Daniela Navarro y su pareja Jorge Campillo se casaron por lo civil. La actriz venezolana cedió el esperado sí con el piloto y presidente de la compañía colombiana de vuelos privados en una íntima ceremonia en Miami. Daniela Navarro ya es oficialmente una mujer casada. La actriz venezolana, quien fuera una de las participantes más polémicas de la segunda temporada del exitoso show de Telemundo, La Casa de los Famosos, celebró este lunes 11 de noviembre en Miami su matrimonio civil con su pareja Jorge Campillo, piloto y presidente de la compañía colombiana de vuelos privados. Tal y como contó Daniela Navarro en exclusiva a People, la pareja celebrará su boda religiosa y simbólica el 14 de diciembre en Medellín, Colombia. Mientras tanto, para esta boda civil ella ha mencionado que fue algo pequeñito, que solamente asistieron 20 personas, las más cercanas a ellos, como sus seres queridos, la familia de Jorge Campillo y la familia de ella. Fue una ceremonia muy pequeña, pero eso sí, dejó en claro que para la boda religiosa que se llevará a cabo el 14 de diciembre en Medellín, asistirán más o menos 250 personas. Tras la boda religiosa, el matrimonio fijará su residencia en Miami. Estas son algunas de las imágenes que se ha dejado ver en las redes sociales. Sin embargo, ella ha mencionado que más adelante ella estará sacando fotos exclusivas de lo que fue su boda por lo civil. En el video podemos observar que solamente se encuentran los familiares más cercanos a este nuevo matrimonio, la mamá de Daniela Navarro y la mamá de Jorge Campillo, quien ha mencionado, Daniela Navarro, que ambas son dos mujeres muy católicas y que inclusive es por ello que llevarán a cabo la boda religiosa el 14 de diciembre en Medellín, pues de lo contrario, hace mención que de lo contrario la van a exorcizar por no casarse, por la iglesia y estar viviendo en pecado. Daniela Navarro se nota muy feliz al lado de su esposo Jorge Campillo e inclusive se le nota muy contenta con todos los seres queridos que la están rodeando. Pasa a saludar a cada uno, a su mamá y a su suegra y también quien no podría faltar a esta gran boda matrimonial es su pequeña hija, quien por cierto se puede notar que lleva un cojín que pareciera ser que lleva los anillos. Aquí te dejo el momento en el que Daniela Navarro junto con Jorge Campillo se da en el sí. Y que crezcan en su amor. Ustedes han venido hoy aquí por su propia voluntad, se han presentado en la presencia de Dios, su familia y las amistades y han intercambiado palabras de amor y compromiso. Yo les invito a que vivan con pasión, con intención y que se amen con propósito. He sido el testigo de su amor y es un honor y un placer, muchachos como esposo y esposa, Jorge, puede estar de verdad por primera vez como esposa. ¡Vamos! ¡Miradios novios! Ustedes qué opinan del enlace matrimonial de Daniela Navarro con el piloto Jorge Campillo? Desde luego que le deseamos lo mejor. Aunque fue una boda muy pequeña, lo importante es que ella sea feliz con quien hoy en día es su esposo, Jorge Campillo, y que formarán una muy bonita familia al lado de la hija de Daniela Navarro. Ya les estaremos dando más detalles de lo que fue la boda civil. Y desde luego que también estaremos pendientes para su enlace matrimonial por la iglesia que se llevará a cabo en Medellín-Colombia, según la actriz, para el próximo 14 de diciembre. Los invito a que dejen sus comentarios y sus likes. Recuerden que estos son muy importantes. Suscríbanse al canal activando la campana de notificaciones para así no perderse de contenido nuevo. Gracias y los veo en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.